Guamuchil, Sinaloa. Guión que bravos son en Guamuchil, expresó a manera de broma Mario Quintero, tratando de poner el ambiente un poco menos tenso. Y es durante el show de los tucanes de Tijuana, una persona fue herida de bala, un hecho que las autoridades correspondientes han omitido confirmar. El evento de los tucanes de Tijuana se llevó a cabo durante la madrugada de hoy miércoles en el cierre de la Feria Ex-Bucanaco 2018, show al que se dieron cita miles de personas de todas las edades. Cuando los llamados papás de los pollitos interpretaban uno de sus tantos éxitos, una persona fue herida de bala en el área de los baños en una de las secciones VIP. Aunque el disparo no se escuchó por lo fuerte de la música de los tucanes de Tijuana, muchas personas en la zona se empezaron a dispersar. Mario Quintero mientras cantaba, tenía su mirada fija en el lugar donde todo ocurría. Rápidamente llegaron elementos de la policía municipal, paramédicos de Cruz Roja se llevaron a la persona herida. Mario Quintero calmó el ánimo de la gente ante lo ocurrido. Daniel Ayala al debate tranquilos, tranquilos, expresaba Mario Quintero, líder de los tucanes de Tijuana. En nerviosismo se podía sentir entre las personas del público que se encontraba en el área donde ocurrió la agresión. El vocalista de la agrupación resaltó, calma, venimos a cantarles para que se olviden de los problemas un momento, calma por favor. Veinte años hace que venían los tucanes de Tijuana a Guamuchil, Sinaloa. Foto, Daniel Ayala al debate la música de los tucanes de Tijuana continuó. Luego de interpretar más de sus éxitos, Mario Quintero dijo, Nos están informando que tenemos que para el evento, vamos a esperar un momento a que nos den más información, esperemos que se encuentre bien, refiriéndose a la persona herida. Los tucanes de Tijuana recibieron la indicación que no tocarán más corridos, solamente cumbias y canciones románticas. El show continuó, pero cabe resaltar que Mario Quintero ya no se encontraba a gusto sobre el escenario. Un lleno casi total tuvieron los tucanes de Tijuana. Foto, Daniel Ayala al debate varias personas del público optaron por retirarse del lugar. La zona VIP donde ocurrió el incidente, quedó de un momento a otra casi vacía. Ante la petición de unos corridos por parte de sus fans, Mario Quintero comentaba, No podemos primo, por lo que pasó. Cabe resaltar el profesionalismo de los tucanes de Tijuana, quienes luego de lo ocurrido, continuaron su fabuloso espectáculo para complacer a su público, aunque si tuvieron que cortar la duración del show. Los tucanes de Tijuana cantaron un amplio repertorio. Foto, Daniel Ayala al debate hace 20 años que los tucanes de Tijuana no venían a Huamuchil, Sinaloa, la tierra de Pedro Infante. A través de sus redes sociales, la agrupación manifestó, Gracias Huamuchil, Sinaloa. Qué chulada de raza. Les prometemos que ya no duraremos tanto tiempo en regresar. Primero Dios nos veremos muy pronto. En esta nota, los tucanes de Tijuana, Huamuchil, Sinaloa. Subtitulado por Jnkoil